Pocodil sale, y si se lo sale, la canta, y si no, la aplaude con tu amor Pocodil fue el superómeno de lo que es, y por más que se arrebene y presumir En el barquero más terrible y más terrible, y por la gente que se llena, el famoso me ocurrió Alguien del gran, el gran, el único yo, fue el barquero más sorprendido que existió Alguien del gran, el gran, el único yo, fue el barquero más sorprendido que existió decisive que no asalto por el mundo, y al llegar a las demásanishas El ab another, el gran, el único yo, fue el barquero más sorprendido que existió Alguien del gran, el único yo, la cuenta, y el dulce yo, el gran, el único yo, fue el barquero más sorprendido que existió ¡Oh! ¡Oh! Una vez que hubo subiendo de lejos Y la lluvia y mucho tiempo lo cayó Estando peco, sin trabajo, con orgullo Viviendo el trapo y hasta México ¡Sumbo! 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 ¡Alguien, alguien, 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 alguien Fue lo que era más sorprendido que existió Alguien, 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 alguien Fue lo que era más sorprendido que existió ¿De qué, por qué el peño le dino Que era más sorprendido que existió Se guardi a vosos y el arroz a los suy Y povi de santo, el mundo, y su, o, o, ¿sacido? La pérdida de férdida ¿Qué es lo mío? ¡Gracias por tuyo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo llamo! ¡Ay, no quiero más alféndido que existió! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo llamo! ¡Ay, no quiero más alféndido que existió! ¡Es un aplauso para la alféndida! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puja gracias por tuyo!